Bueno, esto es una prueba de concepto para analizar la señal que les llega al acero y mostrarla con una pequeña LCD No le hemos mandado nada al acero, está libre Y ahora le voy a enganchar un cable sencillamente para que haga función de antena Y aquí tenemos el cambio Claramente estamos cogiendo una frecuencia, una señal Bueno, pues pasaremos al análisis de la misma, esto puede ser muy divertido